Difunden video de la ejecución del presidente de Coparmex en Parral, Chihuahua. En las imágenes se muestra cuando Uriel Loya Dister estaciona su camioneta en un restaurante y abre la puerta del conductor para bajar. Segunditos después llegan dos hombres en una moto. Uno de ellos baja y camina hasta el lugar en donde se encontraba Uriel Loya y le dispara. El agresor y su cómplice escapan en la misma motocicleta. El cuerpo de Uriel Loya quedó tirado junto a la camioneta. El gobernador del estado, Javier Corral, ya ha condenado este crimen.